Que mala eres, que mala, que tú eres bien mala Que no me quieres, que mala, tú eres mamita Mala, que mala, que tú eres bien mala Que no me quieres, pero que buena que estás Sabes quién tú eres Eres peligrosa y escandalosa Habla con esa lengua Pero tú no sabes todo lo que dice la gente Que mala eres, que mala, que tú eres bien mala Que no me quieres, que mala, tú eres mamita Mala, que mala, que tú eres bien mala Que no me quieres, pero que buena que estás